Y el Banco Central de Estados Unidos pone en marcha, adivinen qué, FedNow. Estamos en problemas. Y FedNow es lanzado al mercado de Estados Unidos. Los ciudadanos de ese país y las empresas podrán enviar dinero 24 horas, 7 días de la semana de forma rápida y sin demoras. Esto da inicio a una cartera digital donde el dinero que va a estar dentro no va a ser papel ni va a ser números como aparecen en una cuenta bancaria. Va a utilizar una tecnología digital parecido a la cadena de bloques, muy relativo y muy a la par de lo que dicen por allí que es similar a Ripple, quien milagrosamente acaba de ser liberado de un problema muy grande con la SEC. Entonces, ¿qué relación hay con Ripple y con FedNow? FedNow no utiliza tecnología blockchain. ¿Qué estará utilizando? No es una CBDC. Entonces, ¿qué tipo de tecnología están utilizando? Si no es una cadena de bloques, si no están utilizando una CBDC, ¿qué es entonces? Muchos dicen que es algo similar a SWIFT, pero con tecnología de punta llamada el sistema Quantum, un sistema de alta velocidad para realizar múltiples transacciones a la vez, pero controlada por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto quiere decir que esta tecnología es única de ellos. Nadie más la tiene y de esta manera, pues, van a evitar que algo que ya existe como las cadenas de bloques puedan controlar FedNow. Ahí tienen la noticia, ahí tienen la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a esperar qué sucede con este aplicativo y ya escucharemos por las redes sociales cómo opera y cómo funciona. Ahora, seguimos con más. La Fed anuncia el lanzamiento de su aplicativo de forma oficial y esto ya es un hecho. No lo podemos detener. Ahora te pregunto yo a ti. Todos aquellos que no creen que el dinero va a ser digital, ¿qué van a hacer ahora con esta noticia? Ya no lo van a poder evitar. Ahora mismo, todo está pasando en Estados Unidos y esa cartera la van a utilizar. Los ciudadanos de ese país. Pero cuando eso comience a bajar y cuando comiencen a abrir las fronteras, cuando llegue desde México hasta Argentina el aplicativo. Cuando se pueda conectar ese aplicativo con toda la Unión Europea o con cualquier ser humano de este planeta. Ustedes pueden imaginar el alcance y el poder que va a tener esta nación. Tener un aplicativo que instantáneamente pueden enviar dinero de España a Panamá en cuestión de segundos. Y yo recibo ese dinero en mi dispositivo móvil. Lo observo, le escribo por chat de cualquiera de lo que puedan existir en el momento y le digo a esa persona ya me llegó. Y yo estoy seguro que la cantidad es lo acordado. Lo envío al banco local porque no creo que este sistema entre de golpe a las instituciones bancarias de cada uno de los países, de todos aquellos que me están viendo, pero eventualmente así va a ser. Entonces yo de mi wallet de FedNow digo enviar a mi cuenta bancaria local y retiro el efectivo. Ok, ese es un primer paso. Pero imagínate si eventualmente todos los comercios del mundo comienzan a aceptar el FedNow como si fuera una tarjeta de crédito, pero desde tu teléfono. ¿Qué va a pasar entonces? Otra vez Estados Unidos se convertiría en la superpotencia donde la supremacía del dólar, en este caso digital, comienza a romper fronteras. ¿Estamos preparados para esta condición? ¿Estás claro con lo que puede suceder? Banco que no se afilie al universo digital tiene los días contados. Proyecto de criptomoneda que no busque la regulación y conectarse a estas instituciones bancarias y aceptar esta realidad tiene los días contados. Pero hay algo que nadie está observando. Y aquí me quito los lentes. El futuro se ve interesante a nivel tecnológico y de conectividad a través de esta cartera digital, pero esta conexión también significa mayor control. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de esto? ¿Utilizarías FedNow si te permite enviar dinero casi sin costo a cualquier parte del mundo? ¿Qué pasará con las compañías que manejan el dinero papel y que tienen más de 100 años enviando dinero de un punto a un punto B? ¿Desaparecerán? ¿Utilizarán esta tecnología? Cuéntame en la cajilla de comentario que piensas de toda esta información. Regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y será que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!